El 20% de descuento en la base del impuesto predial al pagar el total del 2018 otorga Tesorería Municipal a los contribuyentes que realicen sus pagos durante el mes de enero en Palacio Municipal y la Plaza Sonora. La tesorera de Navajoa, Teresita Yescas Enríquez, destacó que durante el primer mes de este 2018, quienes acuden a realizar su pago y presenten adeudos en años anteriores, se realizará un descuento del 60% en los recargos. Detalló que se contempla el beneficio del 50% de descuento del total del impuesto sobre el predio que corresponda a la vivienda de las personas con 60 años, así como a personas viudas o con alguna discapacidad. Señaló que para el Gobierno Municipal es de suma importancia que los contribuyentes cumplan con el pago del impuesto predial para que se continúe con los trabajos, servicios y obras que requieren a Bojoa. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informó para las noticias, Alejandro Arram.